La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículos 29 al 33. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo, los discípulos dijeron a Jesús, Jesús, ahora sí que hablas claro y no usas comparaciones. Ahora vemos que lo sabes todo y no necesitas que te pregunten. Por ello creemos que has salido de Dios. Les contestó Jesús, ¿ahora creen? Pues miren, está para llegar la hora, mejor, ya ha llegado, en que se dispersarán cada cual por su lado y a mí me dejarán solo. Pero no estoy solo, porque está conmigo el Padre. Les he hablado de esto para que encuentren la paz en mí. En el mundo tendrán luchas, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde formamos parte de la buena noticia de Jesús en tu vida. Y esta tarea la asumimos con fe inmensa, con la gracia de Dios. Hemos escuchado en el Evangelio de San Juan cómo los discípulos ahora se dirigen a Jesús. Casi siempre escuchamos en estos textos del Evangelio decir y Jesús le dijo a sus discípulos, y Jesús le dijo a la gente. Ahora son los discípulos los que hablan. Ha llegado la hora de que los discípulos hablen al Maestro. No para mandarle, no para reclamarle, sino para servirle, para dar cuentas de su fe, para disponerse a la misión, a la buena noticia, a salir a predicar y anunciar a todos el Evangelio del amor, de la justicia y de la paz. Y algo importante que nos aparece en este texto son las palabras de Jesús. No estoy solo, porque el Padre está conmigo. Y esto nos lo comunica también a cada uno de nosotros, para que no nos sintamos solos en nuestras luchas, para que recordemos que siempre encontraremos la paz en Cristo y para que tengamos ese valor para seguir luchando en un mundo que cada vez se inclina más al pecado. Jesús venció al mundo con su amor y su servicio. ¿Y tú cómo estás venciendo al mundo? Recuerda, esto no se trata solo de saber más de Jesús, sino de vivir más como Él. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!